¡Hola! Bueno, estamos aquí en un autobús, vamos de regreso desde General Cepeda hasta Saltillo y lo que queremos mostrarles el día de hoy aquí en Evitante Linar es rap hecho por personas ciegas. Tenemos a Pizar González de Mexicali. ¡Bravo! Tenemos a Pedro Escamillas de Musquis. Y tenemos también a Fernando Castillo de Saltillo, Coahuila. ¡Bravo! La base musical acá por Pepe Piña desde Veracruz, creo. ¡Aguas calientes! ¡Ah, por eso digo que Veracruz no! ¡Aguas calientes! Bueno, le vamos a empezar con esta técnica. ¡A todos amigos con la música y a todos los trucos que van a estar chidos! Bueno, vamos a empezar el tiempo aprendido. Esta técnica se llama B-Fox y es para el rap. ¡Qué si es que va a serfio! ¡Eso es un khi! ¡Ah! ¡Eh! Bien, dice, 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 ¡eh! Es una, es tuyo a mi mano, le sigo yo refiando, y aquí después estando con todo el mando bailando, aquí en el camión, lo tengo ya, saludando, y a toda la gente del cual le vengo dedicando, y le tengo, para hablar y demostrando, lentamente decirlo, este no me hace diferente, así ya de gente, y eso lo admito, estoy zafado de la mente, ¿sabes? Hay que empezar la rima, te lo tiro aquí un poco tranquila, estamos, mi espíritu se alegra, se altera, y estamos aquí rampeando con Valeria, te lo digo así, compa Valedor, aquí vengo yo con Fernando, ese señor, también ahí ya viene Pepe Piñe, te lo digo así, saludando a las niñas, y a los niños, les hago un guiño, no es que así tengo mi ojo al niño, te lo digo así, estás dormido, no te rías Fernando, sí, délelo al pico, en la caja de ritmos, y ahora yo tengo que improvisar sobre lo mismo, habitante lunar, ¿qué te puedo decir? Es ese risaje, bien improvisar, a Mexicali me voy el lunes, en la exorciación lunar, eso no tiene sentido, pero tengo que la latida de mi corazón, es un eclipse, la luna y el sol, oye, oye, dice, dice, yo soy práctico, con esta rima soy sensato, yo no soy frío como el ártico, vengo desde el ático, soy habitante lunar, ¿por qué me llamo el lunático? ¡Aquí, ayúdame! ¡Aquí, ayúdame! ¡Aquí, ayúdame! ¡Aquí, ayúdame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Parecentar a Saltillo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba Saltillo! A ver, deben abrir para la correspondencia de Saltillo, para que salgan, y ya lo, ya lo...